Poemas de Niagra Autor Juan Antonio Peregonal 1. Primera parte La lira y el arpa Y podrás, lira mía, en tus débiles cuerdas El rojido hallar de la quilombo El estampido retorbante del trueno eno Cuando su fragora fortillería va renacendo en su seno La combatida bóveda su libría ¿Podrás el ronco acento hallar del mar sañudo y turbulento Y la potente fibra que en la gigante citara del viento Con rudo pletro la tormenta vibra ¿Podrás, en fin, de heredia peregrino Allá la fuerte, la robusta nota Y el impetuoso grito de entusiasmo Tú, pobre lira rota Para alzar inmortal canto divino Al rey de los torrentes Cala de un mundo y de los hombres pasmo Mi ágara, atronador Que hoy se levanta Circundado de glorias esplendentes Ante mi vista deslumbrada Y llena el alma mía De pavor sublime Y enmudece la voz En mi garganta Con su inmensa majestad Me oprime ¿Qué importa Si la artiva La serena musa Inmortal de Pindaro y Quintana Me negare tirana Sus divinos favores Me quedas tú Sombría Diosa de los poéticos dolores Un hombre inspirador de la elegía Sí Tú me quedarás Tú siempre fuiste En el desierto de mi vida triste Mi columna de sombras por el día Y mi incendida nube por la noche Ven a mis manos pues Ven a rapa mía Que ya en mis pensamientos Abre su broche Bajo el beso fecundo De la lama inspiración La flor del canto Ven entre llanto y llanto A referir el asombrado mundo De los sublime El inmortal poema La sola belleza Que dilata En noble aspiración El pecho triste Y la emoción suprema Y el horror Misterioso que sentiste Al borde de la inmensa catarata Poemas de Niagra 1 La lira y el arpa Autor Juan Antonio Pérez Ronaldo Voz de Poema En Agosto 2013 ¡Suscríbete! Amén. Amén. Amén.